con Adal Ramones, quien va a regresar a Televisa, a la pantalla de Televisa, no en sí, no en el presente, resulta que regresa a través de Bailando por un Sueño, se va a repetir la primera temporada conducida por Adal Ramones, va a ser retransmitida a partir de este domingo, veintiséis de abril a las doce del día por unicable, que por cierto el otro día le puse yo unicable en Total Play y lo cambiaron, ahora es en el 218, antes estaba en el canal 261, por si lo buscan, ahí púchenle porque, porque se cambió de canal, pero entonces Adal regresa a Televisa, Jesús con Bailando por un Sueño, primera temporada conducida por Adal a partir de este próximo domingo, como la ven, como la ven, pues mira, pues para los que les les gusta, maravilloso, a mí los de baile no me gustan mucho, me gustan, yo prefiero los de canto con Adal, sí, porque eran buenísimos. Pero muy viejo el programa, ya como para que lo repitan, ¿no? ¿Qué fue que 2004, 2005, por ahí? ¿Será? Sí, por supuesto. No, no, es como del 2000. No, claro que sí, vamos a buscar, mira, vamos a buscar, vamos a buscarle, a ver, Bailando por un sueño, aquí le pongo, a ver, lea algún farandulero mientras, para salir de la duda. Tenemos, ah, mira, tenemos a Pati Navidad, doña Parásitos, dice Norma Andrea, sí, pues sí, este like 41, dice Pati Serimar, muchas gracias Pati por tu like, eh, Cintia Arlet, Pati Navidad, siempre sale con sus mafufadas, dice otra vez, es que, a ver, no, es que estoy en el en otro chat, tu opinión productor, ya la dije, gracias, qué huevo es el programa Bailando por un fraude, dice Carlo Ávila. Avis me da placer. Blanca de la O, disculpa a mí si me gustó esta temporada de la Casa de las Flores, perfecto. Mira, el primer episodio. Dos colores. El primer episodio de Bailando por un sueño México fue el catorce de agosto del dos mil cinco, y se hicieron cuatro temporadas, si yo no me equivoco en esa primera temporada, ahora sí que spoiler, pero pues ya pasó hace muchos años, gana Latin Lover, le gana Adrián Uribe. Él, él fue el primero, ¿no? Ajá, en este programa que van a repetir con Adán Ramones. Con Adán Ramones. Luana Agar dice, mira, es que mi opinión, bueno, es mi opinión. Que ya te estaba. No, 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 es que no, 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 me parece perfecto, dice Luana Agar, por ejemplo, oficial, yo sí me he reído con la Casa de las Flores, hay algunos detalles que no me gustaron, como cuando hablan diciendo fragmentos de canciones, también le doy un siete. Entonces, sí, pues hay gente que sí le gustó, perfecto, pues de eso se trata, qué padre que se entretengan, que que tengan cosas que ver, porque casi no hay cosas, casi no hay cosas nuevas, y por eso recurren a a a repeticiones, ¿no? Como es. Claro. Sí, porque las cosas nuevas que se estaban preparando, pararon de grabación, o como no van a tener promoción, no se van a estrenar ahorita. Entonces. Tienen que repetir. Eso sí se agradece, que sea algo nuevo, que a mucha gente sí le gusta, que tiene sus fanáticos, que se desvelaron toda la noche viendo todo, todos los episodios, eso está padre. Sí, porque de ver la Casa de las Flores, nueva temporada, a ver una repetición del dos mil cinco, pues yo prefiero ver la Casa de las Flores. Exacto, es algo nuevo, es algo, es algo que se refresco. La verdad es que sí. Dice Machu Benítez, hola Alex y producer, les mando muchos saludos, gracias. Gracias. Sí, que regrese otro rollo, dice Marta. No, pero regresa bailando por un sueño. No, pero es que acá dijeron que que mejor regresará otro rollo. Bueno, otro rollo va a regresar, pero en en show, en show de teatro, ¿no? Era un espectáculo que van a hacer a finales de año o principios del próximo por toda Latinoamérica con el reencuentro de los de otro rollo. Gracias. 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 Gracias.